que pasa pues ahora soy querido y estamos de vuelta con gallo y vamos vamos a grabar la última la última quest de zikinea llamada talquín al llamada a las armas digo yo que se traducirá así en la última level 65 zikinea y esta quest está chulísima espectacular muy guapa y está muy bien no tiene mucho misterio hacerla pero vamos lo que mola es lo chulo de la cual vamos a empezar la vale yo quería que no iban a dármela no sé me ha tenido un bug en el personaje y no me la dieron con la cabeza de 64 de hecho la podía haber visto en el anterior vídeo y bueno he salido y entrado y me la han dado pero eso es aparte vamos a hablar con rai que está en el campamento de ax headquarter en zikinea y vamos a darle caña a la quest vamos vamos dale es muy fácil de hacer la quest pero a su vez tiene su cosilla su miga y ya os digo es espectacular está muy chula vamos 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 a hablar con gays in el ok vamos bien dice que hay que hablar con 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 sabe go to holy cow drone que hemos estado antes bueno no dice nada vamos a ir ante para abajo move tu cinea move tu cinea para abajo para que veáis dónde es aquí no hay que no perdón 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 no me creo vea estoy un poquito hay hay que ir a ir aquí arriba pero bueno pues tan fácil como coger el fly el pajarico y no aquí de ahí coger teletransporte aquí y aquí a pata por todo esto y a entrar en la zona no hay que matar ningún bicho es así que vamos a llegar arriba sin sin hacer daño cuando ya esté cerca de la entrada seguiremos con el vídeo bueno ya estoy llegando a la zona aquí vamos a la entrada que tú para que no lo sepa es una distancia vale no le evito y me ha salido vamos a pasar de él vale la tontería vamos a pasar de él yo ya digo que no sepa es una distancia que hay ahí que es donde está lord veritra es uno de los dragones más fuerte que ahora mismo en la 4.9 perdón casi 4.9 y vamos a entrar dentro de sus aposentos vamos a entrar donde está veritra para hacer la cueva muy bien vamos vamos a ver que añade ahora todo esto va a ser grabado y os va a encantar está muy chulo voy a ver lo que es un campo de batalla vamos líos yo recomiendo limpiar esto aunque nuestro objetivo es destruir pero bueno si lo queréis limpiar podéis limpiarlo para que os ayuden luego ya como vosotros verais muy bien si lo ha por ahí yo he apuntado a otro si os doy cuenta nos van curando los los propios compañeros y bueno no me importa eso por eso digo yo recomiendo intentar limpiar un poquito para que nos ayuden en el caso de que necesitamos ayuda porque no se diera mala jugada a la hora de pues eso de acabar con los bichos que no dice la cueva son muy fáciles aunque sean de élite son muy fáciles ya podéis ver que son muy fáciles y hacen muy poquito daño yo me voy a adelantar vale vamos a adelantar un poquito digo si tuviera problemas eh que no creo pues podéis matar uno a uno o podéis iros para atrás y que os ayude muestro compañero ya que os van a ir curando vamos All right Vamos a la caña Aquí a por ahí Aquí foco a ahí y a reventarlo Bueno, en este caso sería a reventarla Perfecto Nos esperamos a que vengan más compañeros Y vamos Aquí nos vamos a parar A que siga la campaña Y vamos a darle cuando nos estamos preparados Yo como ya estoy preparado Vamos a ir para adelante Ok Vale Ya han demolido la puerta Vamos Vamos Vais, son muy blanditos No hay problema Quiero conseguir una llave Yo voy a ir ya directamente A por el mamarracho Que está ahí al final Vale Va a salir a la cuerda rápidamente Ya os digo Que acá eres limpia Poder limpia Que no No hace falta que limpia ahí Vale Cogemos la llave Vamos a abrir La puerta que queramos Yo voy a abrir la del medio Vamos para adelante Y vamos a abrir la puerta La puerta No la puerta La puerta Y hay que matar A ese del medio Ya sabéis Focus a él Y acabamos rápidamente Bien Bien, perfecto Lo bueno es que nos siguen Otro compañero Así que no hay problema Ahí Perfecto Ahora se ha abierto La otra etapa Seguimos para adelante Y aquí nuevamente Hay que limpiar esto Vamos a esperar Que aparezcan Otro compañero Que son los que nos van a estar Las manos Ahí vienen Mira, mira, mira Por ahí vienen Uy, se me ha atravesado Vamos Leo Aquí Aquí hasta que nos diga Cuál es la cual De Fea, Orizan Vale Oriza Aquí hay que ir para adelante Aquí hay que pararse Aquí adelante Pero como traemos esto Pues vamos a darle caña un poquito Para que nos deje tranquilos Vale No os preocupéis Si hoy vienen las peñas Que tenéis amiguitos Que os van a echar las manos Aparte ya lo digo Son muy débiles Son muy débiles Entonces si hace Con el Vamos Si hace Durmiendo Se hace esta cual Ya pasa de ello Porque yo lo que voy a Destruirnos A cargarnos A Oriza Ahí está Oriza No sé si os suena El bichito De una cual Que hemos hecho antes Ahora A darle caña Intentando evitar Un poquito Esos ataques Porque este Si quita vida Vale Tampoco se falta Que le ha bajado mucho Con que le ha bajado un poquito Ya la cosa activa Y listo De esta hora Es auto Hay que darle Ahí está Feo Oriza Es auto Uy Ahí 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 Ahora le cañamos No se diga Vamos Dale caña Vamos por culo Feo Aquí yo Vale Este no habla Ustedes no habla Lo que le ha bajado Sonido de buco que muere Y se mira ¡Es un palomo! Son palomos ahí arriba Bueno, en fin Ahora vamos con los norquillos Le damos, le damos Vamos a hablar con él No da su arma Y vamos a equipárnosla Tan, 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 tan ¿Qué pasa? ¿Alguna mi arma ahora? Mola, ¿eh? A ver Ahora sí Ahora sí Bueno, os digo Esta arma no la dejan De regalo, ¿vale? Pues no creáis que vamos a poder Digamos ¿Cómo se diría? El arma no la vamos a quedar, ¿eh? No la regalan Para hacer la quest Y ya está Mira, aquí tenemos La que no han dado No han dado esta, esta skill Por tener el arma Vamos aquí con la quest Que yo aquí lo flipo demasiado Bien, de fea al comandante vista La legión guneja Vamos Bien, se ha encargado la otra puerta Vamos a ver para allá Vamos Vamos a entrar a lo que se podría decir A la boca del lobo Vale, perfecto Mira qué foto A ver si nos mola La foto de esta Toma ya Encima el espillaco con el reflejo ¡Mire qué guapo! Yo y mi Y mi foto, ¿eh? Que me encanta De que hay aún Tiene un arte muy chulo Bueno, pues aquí estamos Hay que entrar Ahí arriba ¿Y cómo, pues? Hay que liarse A... Hay que cargarse A todos los bichos Hasta que salga uno gordete Que es Hay que darle Así que vamos a dar Vamos a darle caña a esto Podría ganar Podría ganar Me he dado un cañón Leche Digo yo Que digo Que con cuidado Que esto quitan vida, ¿eh? Ahí Mira Ya está ahí El comandante A este hay que cargarse A este Vale Y ya vamos a entrar En la entrada Que es... Ahí Ya la han roto Perfecto Por aquí no, ¿eh? Hay que ir Ahí arriba Pues vamos a enfrentarnos A nuestro destino Vamos para arriba Y vamos a disfrutar De la última parte De la cual Que os va a encantar Eso sí No se buquea ni nada, ¿eh? Y no debería Nunca me ha pasado Pero bueno No se buque Ah, una parte De la relic Está escondido Dentro de la alma Ores Y no debería Están 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 y los daevas en terror llenar la gloria de un dragón ¡Vamos a darle caña! ¡A veritra! ¡Venga, venga! ¡Ahí va! 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 Y nada, con su ataque aunque no esté al nivel fuerte que debería estar si venimos nosotros no loận pero ya mismo no loco así no pa' Wireless Continúo para que podamos ¡Oh no! ¡Pues aquí están ahí! ¡Ale! ¡Aquí teníamos otro amigo! ¡Ale caña! ¡Cole ya darle como gordo! ¡Cabrón! ¡Donde Jaill le atacan a mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahora siento el poder de loquillo! ¡Ahora sí! Me ha dado la fuerza a Pokémon para acabar con él Se lo dejáis a la leche Cuidado con el feo ¡Eso es el nombre! ¡Yo etiqueteé si va a que me ataque! ¡Eso pone! ¡Uff! ¡Toma anda que esto! ¡Esto te va a gustar! ¡Ahora sí! Bueno pues... ¡A dar caña! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Al cuto! Se ha ido con la... Con las reliquias le ha caído la pezuña Ale, ya estamos por el culo de arma Me quedo sin armamento Kylos no está vivo Han muerto ¿Qué le habrá hecho? ¿Qué le habrá hecho para que tenga esa cara? ¿Qué le habrá hecho la gachita para que tenga esa cara? Bueno, pues te ha quedado de veritra Una pezuña, no sé si es que Ha escapado, se le ha quedado un brazo El caso es que hay que entrar por el portal Y regresamos Amablemente Y vamos a ver, que no queda la cosa A Cignea Yo me voy a equipar mis armas Bueno, estamos en Cignea Vamos a ir a terminar La quest de campaña La última de Cignea y la más chula Para mí, con toda la más chula de todo el juego No sé No todo el mundo se enfrenta a un dragón tan cabronazo Bueno, hay que hablar con Rike Y irnos a ver a El Lord Empire A Kai Sinel Ahora vamos con Kai Sinel Le damos Le damos Muy bien Y hablamos con Rike Y hemos acabado La última quest De level 65 De Cignea Nos dan Pues un Porrítico De millones de experiencias Y una porquería De recompensa Un Triunfal Indian Bueno, ya cada cual coja El que quiera Yo voy a cogerme Magica Attack Porque yo Uso Magica Attack Así que A ponerlos sin más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo De ahí Os recordad Like y favoritos Y Muerta Veritra Come and get it Let's live on